Y ahora los Países del Mundo, presentados ustedes por Jacob Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Jamaica P.E.U.S. República Dominicana, Cuba, Salimé y El Salvador. Puerto Rico, Durán, Venezuela, Honduras, Guiana y siempre hay más. Guatemala, Bolívar, Puerto Cristina, Ecuador, Chile, Brasil. meine cinq semanas, pero según hasta ahora puedes den調arse la vida de la República Dominicana de Jesucristo, todo está bien. Estoy contstream viendo en el video que te escucha, porque estas estas ¡Ayuda! Chau, 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 chau.